Bienvenidos a Darkest Dungeon, pues como podéis ver aquí tenemos el coste de la provisión del suministro 100% gratis, ¿vale? Entonces había decidido lo siguiente, ir a por el profeta despotricante, ¿vale? Entonces ya he seleccionado el equipo, que sería el matador, el hombre de armas, el ángel número 18, sería el maestro canino, el ocultista, Brian Bruno y Iván, el veterano Arbalestera. Ya tienen sus avalorios, he mirado a seleccionar los mejores para cada uno y también he activado cada habilidad de campamento, porque había algunos que no tenían, que le faltaba, o sea, he gastado muchísimo, tenía 40.000 y he gastado muchísimo en activar habilidades y cambiar, sobre todo en activar habilidades de campamento, que había algunos que solo tenían 3 y se pueden tener 4 como máximo, y las habilidades también, las de combate y defensa y todo eso también las he activado y las he cambiado en algún caso y adaptado para esta misión. Es un jefe, hay que pegar a la parte final, porque el jefe está atrás del todo, y entre marcar y debilitar sobre todo, tengo estas dos para provocar mermas, esta sobre todo para mermar y tal, y este pues para pegar atrás, y este también para curar, este para proteger, y bueno, creo que ya está más o menos todo listo. Bueno, entonces, yo creo que no falta nada, valorios, el equipo está, es una misión 3, todos son de 3, ¿verdad? 3, 3, quizás un poco justo, quizás deberían ser 4, no sé, pero bueno, ya está bien. Bueno, es que el problema es que el único que tengo de 4 es esas ramos, pero había preferido este, que este protege más. Bueno, pues sin más tilación, vamos allá. A ver, esto es gratis, ¿verdad? Como hemos dicho, todas las provisiones son gratis, o sea, puedo coger todo lo que quiera, amigo. Pues... ¿Es mediana? ¿O qué? Pues voy a coger, yo qué sé. Son todas gratis. Yo pensaba que era solo la comida, o sea, es todo. Pues, yo qué sé. O sea que claro, si cojo muchas, después no tengo para... Bueno, voy a coger palas. Sí, bueno, de todo, voy a coger todo y después si acaso me la quito, ¿verdad? No, esta no, no. Por lo menos para tener... Para tener una de cada. Así. Lo máximo de... que puedo tener de cada una. Y agua bendita también. No. Eh... ¿Y el lado, no, este? ¿Esto qué hace? Bueno, voy a pillarlo por si acaso también. Es que es gratis todo. Cuando es gratis, es gratis tú. ¿Me he pillado alguno más? Pues voy a pillar 12 y 12, ¿vale? Sí. Vale, pues vamos allá. Vale, pues como me enseñaron mis suscriptores, eso suele estar siempre en el lugar más lejano. Puede ser o aquí o aquí. Vale, pues lo tenemos fácil. Vamos a la siguiente sala. Vamos todo recto. Y aquí yo intuyo de que puedo estar más aquí, ¿verdad? Pero bueno, vamos. Vamos para allá. Así, ¿verdad? Que le he activado un mod. Uno solo que es que acelera considerablemente el caminar para que los vídeos no se hagan tan largo. Eso es un consejo de un suscriptor. A ver, vale, pues ¿qué hacemos aquí? ¿Empezamos a mermar objetivos o qué? ¿Vamos a señalar o a mermar? Vamos a probar con mermar. Vale, está mermado. Aquí vamos a empezar a darle. Porque este está oculto. Bueno, este le... No sé si empezar a pegar. Espérate. Bueno, si hemos traído a este. A ver si lo aturdimos. Ok. A ver, este vamos a aturdir también a este de aquí. Sí, hay bastante posibilidad de aturdimiento. Vale. A ver este qué hace. A ver que no pegue mucho. Evasión todo. Vale, perfecto. A ver si se lo ha pasado ya el aturdimiento. A ver si también. Y seguimos con las... No, ahora vamos a pasar a que sea vulnerable. Vamos a hacer que este sea vulnerable ahora. Y este es marcado, claro. ¿Me está pegado otra vez? Vaya. Eso no me lo esperaba. Bueno, pues como ese está marcado. Pues vamos a dar... A ver, un segundo. Este merma el objetivo. Sí. Y después el marcador. Vamos a mermar el objetivo de este. Vale. Para que pegue menos. A ver este qué hace. Evasión. Vale. Vamos bien. Y ahora vamos a... Ahora sí que vamos a por este que estaba marcado. 14. Bien. Perfecto. Y encima tiene... Uy, vaya hombre. Ha ido por poco. No hagas mucho, no hagas mucho. Evasión. Vale. Pues ya está. Este ya está muerto. Perfecto. Entonces, ahora le toca a este. ¿Qué os parece si le... Uy, casi. Pensaba que le iba a pegar más a este para defender. Mira, vale. Este... Voy a probar este. Voy a probar este. A ver cómo va. Que este no lo solo... Vale. A ver si se rebota. Sí, se ha rebotado. Vale. Muy bien. Vaya, pero este no se iba a morir ya. Ah, bueno. Se ha rebotado. Vaya, pues no esperaba yo que hubiera tanto... Tanto daño. Bueno, vamos a... Vamos a aturdir a este. Y... Y a ver si vamos a empezar a... A... A curar. Venga, cúrate. Vale. Ahora se tiene la hemorragia. Y ahora este... Seguirá aturdiendo, ¿verdad? Vamos a seguir aturdiendo. ¿Y tú vas a curar ahora? Bueno, a ver... Sí, a este va. 18. Madre mía, algo que cura a este. Y ahora se ha sido la hemorragia. Este también va a curar a este. Oye, pues está saliendo la jugada bastante bien. Vaya, hombre. No esperaba... Vaya, no. Pues no ha salido tan bien. Vamos otra vez a aturdir. A ver si sale mejor ahora la jugada. Aquí... Bueno, este no cura ni hace nada. Este defiende. Vamos a defender a este y potenciar. Ok. Y... Y ahora sí que vas a curar. No. Vas a curar con este. Vale. También ha ido más o menos bien. Y ahora ya rematamos, ¿verdad? Vamos a rematarlo ya. Y se acabó. Pues aquí no cabe nada. Bueno, vamos a quitar. Espérate, vamos a poner uno aquí. Y... Vamos a poner los bustos aquí. Y... Y conforme vayamos... Bueno, sí. Comida también podríamos ir... Ir gastando. Porque supongo que podremos... Voy a gastar dos de comida. Y este, una de comida. Tenemos comida suficiente para llegar a... Hasta el jefe. Vale. Pues vamos allá. Va súper rápido ahí en el pasillo. Hace patrulla. Vale. Parece que está un poco despejado. Aquí hay una puerta secreta. Y aquí hay una batalla. Ok. Bueno, pues vamos para acá. Uh, va súper rápido esto. No sé. Y tú no te de sangre. Dos puntos en una ronda. Ok. Ok. Vale. Damos un poco más. Ah, no, no. Esto... Vamos a ser. Sí que lo he podido coger. ¿Cómo corre esto? Dios mío. Vale. Vamos allá. Aquí no hay nada. Y... Ah, y nos hemos dejado la puerta secreta. Pero eso lo voy a hacer al final. Sí, eso cuando vuelvo para atrás. Porque volveré para atrás. Sí o sí. Vale. Pues vamos a la siguiente... A la siguiente batalla. A ver que no haya ningún... Este pasamos. Ah, no. Este no pasa. Vaya. 17. Vaya. Una batalla. Bueno, pues esto está claro que hay que marcar a este y mermarlo. Vamos primero a marcarlo. Ahí, marcarito. Vale. Este ya va a empezar a atacarle. Ok. Le ha provocado. Este le hace algo, ¿verdad? Sí. Vamos a probar. Vamos a probar este. Aunque no sé si es mejor. No. Voy a mermar al objetivo, por si acaso. Le hace un crítico. Perfecto. Vamos a recuperar los tres. Y ahora... Vamos a... El aturdimiento. Vamos a aturdir a este. Sí, vamos a aturdir a este. Perfecto. Recuperado. Y encima lo ha cambiado. A ver este, ¿qué hace? No, debe estar mermado. Ah, bueno. Este provoca estrés. Horror. Horro. Mira que feo, ¿eh? Eh... Como está marcado... Eh... Vamos a... Vamos a darle. Tiene mucho aguante este, ¿eh? Otra vez con el horror. Vamos a... Vamos a seguir... Mermando al... Al objetivo. Aunque no sé si realmente no es por daño o por el horror. Menos daño. Una ronda. Bueno, vamos a... Vamos a marcar a mermar otra vez. Vale. Como estamos... Y como está marcado... Vamos a darle un poco más. Trece. Cuatro puntos por ronda. Y... Vamos a intentar... Eh... Acabar con él, ¿verdad? Sí. Y hemos acabado con él. Vale. Morpera algo de estrés. Y este se va a curar a sí mismo. Perfecto. De momento está saliendo todo perfecto. Perfecto, ¿eh? Eh... 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 Que sea vulnerable o que sea... Bueno, vas a señalarlo, tú. Sí, vas a señalarlo. Bueno, pues... Yo casi que lo... Bueno, aturdirlo no tiene mucho sentido. Porque estamos bastante bien de... Vamos a darle entonces. Y nos lo cargamos. Vale, pues hay que empezar... Hay que... Hay que empezar a quitar cosas. Eso está claro. No sé por qué hemos tenido tanta cosa. A ver, Zafi. Va, de momento... De momento voy a esperarme. Porque van a haber mucho más tesoro después. Después ya... Ya me lo quitaré. Pero los emblemas sí. Los emblemas sí que lo quiero. Vale, pues vamos a la siguiente batalla. Que ya estamos ahí, zumbando. Vale, ¿este qué es? ¿Este no lo había visto nunca? ¿Este no lo había visto nunca? A ver... Eh... No sé si usar este. Dos, tres... Empujón... Bueno, voy a probar este. Voy a probar este. A ver cómo va. Ah, no. ¿Evasión? Vaya, no esperaba yo eso. Eh... Vale, pues vamos a marcar... ¿Este qué hace? Una gárgola. Es que no me fío. Voy a marcar primero la gárgola. Vamos a marcar a este también. Vale. Este va a... Va... A aturdir a este. Vale. Bueno, a ver cómo va la cosa. A ver el coletazo de la gárgola que hace. Uno. Existe... Está aturdido, vale. Este lo que hace es aturdir. Bueno, este como siempre ya lo conocemos. Buah, ha generado un montón de... De estrés. Este ha aguantado bastante. Oh, oh. ¿Quién le toca ahora? ¿Otra vez? Evasión, vale. Menos mal. Este con un potenciador. ¿Qué pasa? Tantos turnos para ello y para mí no. Vale, vamos a poner esto ya. Venga. Este lo que hace es aturdir. Vale. Entonces, este no tiene ninguna... Bueno, vamos a ir pegando ya a este que ya está marcado. 19. ¿Qué me pasa? ¿Que se queda 2? Vaya, hombre. ¿Este otra vez? Pues sí que tienen turnos extras estos. Bueno, evasión. Menos mal. ¿Y cuánto tiene? Pero es que es una pena esto. Ah, qué rabia. Bueno, vamos a usar este. Y así ya nos cargamos este. Quizá lo tenía que haber... Este que tiene... Vamos a mirar si tiene una hemorragia. Ya que hemos cogido ando, sí. Hemorragia y... Y lo de hierbas medicinales para que esté bien potente. Y vamos a... Vamos a ir pegando, ¿verdad? 12. Vamos a ir pegando a este. Sí, vamos a ir pegando a este, va. Otra vez él toca a ellos. ¿Pero cómo le toca tanto? Bueno, menos mal que ha sido evasión. ¿Qué más podemos hacer? Así curar. Vamos a curar. Vamos a curar a este. Que está bastante... ¿Uno solo? No. Vaya, se le ha hecho un crítico. Ahí me he despistado. Bueno, a ver si le doy... A ver si le doy a este. Seis. Estaba marcado y no le he pegado. Cinco. Están pegando mucho. Y este, a ver qué le hace. Seis. A ver si se lo carga ya. Uy, por uno. Recorcholis. Ah, bueno. Ah, bueno. Pero le ha hecho una hemorragia. ¿Cuánto es? No. Vamos a... Espera, vamos a darle con este. ¿Sí? Y ahora que se rebotará con todo lo de... Este debería acabar ahora, ¿verdad? Sí. Entonces... Vamos a curar, vamos a curar. Vamos a curar a este. Vamos a ir curando de momento. Y ahora sí que podría darle a este. Vaya. Proca hemorragia. Vale, este ya está muerto. A ver, siguiente. Bueno, este daño no hace ninguno. Entonces vamos a curar a este. Se le cura más de inter. Vale, ese ha ido bien. Ese no ha ido mal. Este vamos a curarle la hemorragia. Aunque da igual, es tontería. ¿Este se muere? No, no se muere. Entonces vamos a... Vamos a darle un aturdimiento. Y nos lo cagamos. Vale, recupera dos, tres. De momento va muy bien. De momento va muy bien. Curación también. Vamos a curar a este, va. Trece. No está nada mal. A ver, ¿qué hace este? Relájate. Un crítico. Vale, pero se ha rebotado. Perfecto. Sube un poquito el estrés. Este no llega. Entonces, ¿qué hacemos? Pues vamos a curar... Vamos a curar a este. Este tiene de todo aquí, ¿eh? Bueno, no. Vamos a ir acabando. Y ya está. Bueno. ¿Pero esto qué es? Esto no cabe en... Vale, voy a coger los bustos. Coge los bustos. Y esto de momento lo dejo. Venga, pues continuamos al siguiente. Eso a la vuelta. Madre mía, ¿cómo corre esto? Vamos a comer. A ver que no haya nada por ahí. Vamos a pillar. A pillarlo de igual. Y deberíamos llegar a esta que no tiene que haber nada. Ni nadie. Y vamos a por el jefe. ¡Ah, no! No. Vamos a hacer un... Una acampada, tú. Venga, pues en cuanto haya acabado la acampada, estoy con vosotros hasta ahora. Vale, pues ya lo tenemos. He rebajado el esfuerzo considerablemente a todos. Me tengo que acordar de usar el hueso y el agua bendita. Los huesos y el agua bendita para el jefe. Este tiene 10% menos de daño. Este tiene un 20% más de daño a costa de menos velocidad o algo de esfuerzo, ¿vale? Este también tiene menos de esfuerzo. Y este tiene 10... Bueno, de habilidad a distancia, le ha aumentado la precisión, el daño y el crítico. Vale, que es bastante importante. Entonces, bueno, pues yo creo que ya está todo, ¿verdad? Pues vamos allá. Ah, y he hecho lo de la emboscada, que no haya posibilidad de emboscada. Aquí una trampa. Este es el que es bueno con las trampas. Desalmado. Perfecto. Y se me le quita un poquito. Y... Ah, y este tengo que usar la protección, que no se me olvide. Vamos allá. Y hay sitio... Sí, pero es que... Bueno... Es que vamos a volver igualmente. Tiene un mapa. Ah, bueno, tiene un mapa. Bueno, tampoco importa mucho. Bueno, pues estáis todos preparados. Un poco nervioso, porque este ya empieza a ser un jefe de nivel 3. Supongo que van a pegar mucho. Creo que estamos todos bastante bien. No sé si pillar ahora el agua bendita ya. Y también puede aplicar para aumentar sus resistencias. No sé. Espérate, sí. Voy a pillarla ya. Sí, porque después quedarán dos. Voy a pillar el agua bendita, que nunca está de más. Ah, mira. Y este puedo... Puedo... Puedo purificar y quitar esa merma que tenía. Pues yo creo que ya estaría. No hay nada más así que pueda... No. Pues vamos allá. Bueno, aquí tenemos al... Al pollo este. Empieza él. Y le ha hecho... Ah, le ha marcado esos dos. Vale, están los dos marcados. Bueno, pues aquí... Aquí lo de mover no se puede mover nada. Entonces vamos a mermar el objetivo. No, vamos a mermarlo. Que haga menos daño. Eso es lo primero. Vale, este quizás es más débil. A ver... Y vamos a marcarlo. Vamos a ver si lo jugamos bien esto, eh. Mermado y marcado. Vale. Este de momento no puede hacer... Defender el aliado. No. Este vamos a empezar a darle ya, ¿verdad? Ah, bueno, sí. Si nos cargamos esto... Este aturdimiento tiene mucha resistencia al aturdimiento. Si nos cargamos esto podemos coger bastante dinero. Pero es que... No sé. Bueno, de momento este es a distancia. O sea, vamos a pegarle a este ya. 20. Hostia, que tiene 190. A ver qué va a hacer ahora. Vaya, le he hecho como una especie de crítico ahí. Bueno, parece que están aguantando. Este voy a proteger... No. Espera un momento. Espera un momento. Este voy a proteger a este. Que este es el más débil, ¿verdad? Tiene 23. Y este 27. Este es el más débil, sí. Vamos a proteger a este. Y... Ah, no. Tiene que haber mirado esto. Evasión, vale. Bueno. Ha evadido. Dos rondas. Este que le hace también la... Lo sabe, lo sabe, vale. ¿Qué más? Este tiene mucho toque. Digo, mucho... Este tiene que estar bastante potenciado. Vale. Entonces vamos a darle... 13. Pues pensaba yo que le iba a pegar más. A ver. Vamos... ¿Qué hacemos? ¿Seguimos mermando? Voy a mermarle un poco más. Sí, voy a mermarle un poco más. A ver si se acumula. Sí, hace menos daño, vale. Y sigue estando marcado. Dos rondas. Eh... Este está protegido. Ah, no. Este no está protegido. Ah. Bueno, de igual. Vamos a darle, va. 23. Esto va aumentando. Y... Y este vas a seguir... Ahora tú vas a proteger... Ya habría protegido este. Pues ahora vas a proteger a este. Ah, no. Primero vas a... ¿Esto qué es? Ah, no. Dos de daño una ronda. No, tampoco es tanto. Eh... Vas a proteger a este, va. Vale. A ver qué hace este ahora. Mirada fija. Vale. Me lo está destresando. Y este que hace evasión. Vale. Lo ha protegido. Y este que hace... Y lo está marcando otra vez. Lo sabe, lo sabe. Vale. Eh... Vamos a... Dos rondas. Sigue estando marcado. Tiene hemorragia. A ver qué podemos hacer aquí. Eh... Curar de momento no tiene mucho sentido. Eh... Esto. Hace cinco. Mmm... No sé. Vamos a... Vamos a hacerlo vulnerable. Ya que lo hemos pillado. Por lo menos una vez. Ok. Y ahora este... Sigue estando marcado. Vale. Vale. Pues vamos a pegarle. Para eso lo hemos... ¡Hala! 38. Por algo lo hemos potenciado tanto eso. Vale. ¿Tú ahora qué vas a hacer aquí? Eh... ¿Vamos pegando ya esto o qué? ¡Hala! Esto tiene mucho. ¡Hala! Yo qué sé. No sé si dejar para cuando estén ya... Está... Todavía está 85, eh. Ese está marcado y tú de momento te... Vamos a proteger a este. No lo podemos centrar tanto en... Sí que estando marcado, ¿verdad? Sí, tres rondas. 20. 20. Ok. A ver qué le hace a este. Evasión. Vale. Muy bien. Este es duro. Este es duro. ¡Wow! 24. Está en la puerta de la muerte. No me esperaba yo eso. Menos mal. A ver... Hay que curarlo. Hay que curarlo. Hay que darle. Hay que darle. Sigue estando marcado. Hay que darle. 15. No me he esperado que sufra tanto. Vamos a curar. Vamos a curar. 4. Que saca de las puertas de la muerte. Me da igual. Tiene 44. A ver qué hace esta hora. Vaya. Crítico. Menos mal. Vamos a... Uf, 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 uf. ¿Cuánto tiene? 38. Sigue estando marcado. Vale. Este no llega aquí, ¿verdad? Está protegido. Por matador. Dos rondas. Esto no tiene mucho sentido ahora. No sé si proteger a este. O pegar aquí. Es que no sé. No, yo creo que... ¿Se puede volver a proteger a este? Por si acaso. Voy a darle a ver si aumenta eso. La verdad es que no tengo ni idea. No. Te vas a curar a ti mismo. Te vas a curar a ti mismo. A ver. 12. Vale. A ver este que le pasa. 5. Vale. Este es duro. Este es duro. Este es duro. Ok. Siguiente. Sigue estando marcado. Sí. Vamos a darle. Vamos a darle. 23. Vale. Ya está. Ya está. Y ahora ya estaría, ¿verdad? Uf. Menos mal que no. Ya está. Ya está. ¿Qué estoy pensando? ¿Intentar matar este? ¿Intentar matar uno de estos? Hay un montón de tesoros. Yo que sé. Vamos a matarlo ya. Y se acabó. Sí. Porque se sigue mucho más rato. A ver. Dos avalorios. Anticuario. Poco común. Y esta ya. Ok. Vale. Pues. Me ha resultado. No. No más fácil. Ha habido algo de riesgo con el ocultista. Pero. Ha sido bastante. Más fácil de lo que pensaba. Entonces. Voy a hacer lo siguiente. Voy a. Coger todos los tesoros posibles. Y en cuanto. Acabe la misión. Y todo eso. Estoy de nuevo con vosotros. Venga hasta ahora. Bueno. Pues estoy aquí. En la sala secreta. Y. Y nada. He bajado la. La. La luz y tal. Y entonces voy a. Yo que sé. Esto es. ¿Cuánto vale? 3.500. Pues de momento voy a. Voy a darle. Este está muy estresado. Pero bueno. Voy a. A cambiar esto por esto. ¿Qué más puedo hacer? Sí. Casi que va a ser esto también por esto. Y. Esto. Porque esto tampoco vale. A ver un momento. 750. Es que esto es. Es solo un retrato. A ver. No se puede poner esto aquí. Ah sí. Se puede poner aquí. Qué tonto. Vale. Y. Y nada más. ¿Verdad? Esto no se puede juntar con esto. Son 3. 3. Eh. Más amuletos. Esto vale 4.500. Vale. Pues ya estaría. ¿Verdad? Vamos a dejarlo ya. Y. Estamos aquí. Claro. Podríamos continuar un poco más. Pero vaya. No tiene mucho sentido. Ya. Aquí lo dejamos. Venga. Completamos la misión. Que ha ido bastante bien. Creo que he pillado. Vaya que sí he pillado. Eh. Pues 23. 24.000. Bueno. Vamos a dar el siguiente. Siguiente. Y a ver. Determinación. Este. Este me lo tengo. El matador lo tengo como masoquista. Chaveta. Vale. Claustrofobia. Puf. Esto nada. Y este. Vale. No está mal esa. Venga. Pues vamos para allá. Bueno. Esto tampoco es muy. ¿Esto qué es? Ah. Desánimo. La siguiente inversión. La oscuridad va en aumento. Ok. Vale. Pues nada. Ya nos hemos cargado. Al profeta despotricante. Vamos a ver. Las misiones que. Que tenemos por aquí. Bueno jefe. No hay más. No sé si ir al. Continuar con la foresta. Sería una opción. Centrarnos en estas dos. Me comentó un suscriptor de hacerlo de esa manera. No hacerlas todas. Porque precisamente la cara no le gustaba. No sé. Bueno. Quizás la siguiente misión sea la foresta. ¿Y esto? Este símbolo. No sé qué es. Pues nada gente. Como digo siempre. Gracias por ver el vídeo. Cuidaros. Y por la sombra. Ser felices. Daros abrazos. Pediros perdón. Daros las gracias. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chao. 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 ¡Gracias!